En otras noticias, este 15 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, una enfermedad imposible de prevenir, pero posible de detectar y combatir a tiempo. Mario Medrano nos presenta los desafíos que enfrentan los afectados y la Comisión Nacional que ayuda a estos pacientes. El cabello le comienza a crecer, y con él, los sueños de toda chavala que llega a los 15 años. Lleva un año batallando contra un enemigo que llegó de repente. Yo misma me eché de ver, porque se me hincharon los pies, las manos, todos los huesos se me hincharon. Bueno, y mi mamá me sacó del hospital, me dijeron que tenía leucemia, no tenía cura, y entonces me mandaron para Huigalpa. El cáncer es un problema que afecta a muchos niños en Nicaragua. Nosotros estimamos que andan alrededor de 1.200 niños, puede ser que estén con cáncer en este momento. En cáncer activo, que está en tratamiento, que en tratamiento, si estamos hablando que alrededor de más de 300 se diagnostican por año, entonces podemos hablar de alrededor de unos 1.000, 1.200 niños, puede ser, consideramos que todavía tienen su cáncer. Porque nosotros consideramos curados hasta que cumplen 5 años del diagnóstico. Los tipos de cáncer más frecuentes, en primer lugar, es la leucemia. La leucemia y esta, y de esto aquí, la leucemia linfoblástica aguda, son alrededor del 40% de todos los cánceres. En segundo lugar, los linfomas. Los linfomas son los tumores que afectan los ganglios linfáticos en todas partes del cuerpo. Puede haber, lo más frecuente es que sea a nivel de cuello o abdomen. En tercer lugar, los tumores del cerebro, sistema nervioso central. Para la Comisión Nacional de Ayuda al Niño con Cáncer, es un verdadero desafío comprar los ciclos de quimioterapia, teniendo en cuenta el incremento en el precio cada año. La heparginaza es la quimioterapia más importante, ¿verdad? Y en este caso, pues, fue bastante el golpe. De 100 dólares que costaba, ahora está 110 dólares. Y no se puede dejar de ponerle a los niños la heparginaza, pues. Y así sucesivamente todas han subido de precio. Más de 1.850 niños han logrado vencer el cáncer en los 25 años de existencia de Conanca. Con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano.